vamos a mojarle al que andan un montón aquí al borracho uno de los kioscos está lleno de gente y en cada uno hay conjuntos ahorita amigos me encuentro en la venta del sur quiero contarles que es día martes 13 de junio y es increíble que a pesar de que ser día entre semana porque hoy es el mero día de la feria que es lugar donde nos encontramos está súper lleno súper súper lleno ya les voy a mostrar ya vamos a ir a ver allá están los muchachos jugando hay carpas hay conjunto currún chun chun entonces vamos a ver qué tal miren que venimos llegando y nos recibieron con un platito de mondongo nada más para que lo probemos porque ya venimos tarde y ya se vendió casi todo ah pero qué rico yo no sé cómo pueden existir personas que no les gusta el mundo comenten si ustedes son el fin que le gusta el mondongo a mí me encanta pero rico que me trae miren me sirvieron una cuajada bueno miren me sirvieron una cuajada original de aquí del de la zona sur de la venta vamos a probarla y qué delicia yo amo amo esta cuajada voy a contar por qué andamos aquí y exactamente dónde estoy estoy en el municipio de la venta es uno de los 28 municipios de francisco monazán está ubicado al sur este municipio tiene frontera con el municipio de sabana grande y pues ando por acá porque de aquí es la familia de mi esposa de hecho un dato que ustedes no sabían aquí me casé con ella aquí me amarraron cheles pero bueno contarles algunas cosas hoy se encuentra de feria esta comunidad hoy 13 de junio en honor a san antonio de paduas quien era san antonio de paduas pues fue un sacerdote católico y estuve preguntando de hecho estuve buscando en internet porque este lugar se llamaba la venta no existe una historia oficial como tal pero me estuvieron más o menos comentando este municipio se fundó en 1801 o sea que tiene 222 años de existencia y su nombre fue cambiando a través del tiempo antes se llamaba la vía de san antonio de la venta hace muchísimos años cuando esto apenas era calle de tierra calle de herradura como ustedes le quisieran llamar desde san lorenzo que es el puerto hasta una mina que se encuentra más adelante pues traían las cargas esta zona era un lugar donde se hacía como la estación de descanso entonces muchas de las personas de las comunidades de alrededor otros municipios como rey toca lugar en curaren y los propios de aquí de esta comunidad pues bajaban a hacer su venta y desde entonces se fue llamando la venta no es una historia oficial pero es la que me comentaron por aquí bueno miren el ambiente está así como les comentaba hace rato hay un montón de niños jugando hay un montón de casetas allá por ejemplo están vendiendo jugos naturales tajaditas y otras cosas es pequeño pero hay muchísimo ambiente a la gente activada y ya miren son la una de la tarde un día martes y la pípola anda bien activada miren estamos a unos 30 grados de temperatura y en cada uno de los kioscos está lleno de gente y en cada uno hay conjuntos de cuerda o por ejemplo hay marimba o lo que nosotros le llamamos currún chun chun y en medio las personas están bailando vamos a ir a ver otro se lo voy a mostrar para que ustedes puedan apreciar la verdad estoy sorprendido no me me imaginé que hoy día martes hubiera tanta gente al mediodía bailando para nosotros poder llegar aquí nos tuvimos que venir por un camino viejo o alternativo porque la calle principal me dijeron que había más de 100 carros para poder llegar les voy a poner unas tomas que hice con el drone para que ustedes vean que el municipio es realmente pequeño lo que ustedes están viendo es apenas el casco del centro del municipio de la venta y es aquí donde se ha concentrado este montón de gente nosotros ahorita con mi mamá nos pedimos un par de minutas yo sé que en la costa le llaman nieves otro día más raspados pero aquí en la zona centro-sur le llaman minutos entonces para aplacar un poquito el calor y refrescarnos yo me pedí una minuta de mango que cuesta apenas 30 lempiritas con un sabor así que me parece un precio excelente ya está empezando a sonar lo por el chuchún otra vez la vuelta aquí al pueblito es una cosa muy muy fácil esta es una comunidad muy pequeña estos municipios son muy pequeños cuenta apenas con cinco aldeas y unos 84 caseríos pero aún así pues tiene bastante población ustedes ya vieron cómo la gente está en cada una de las carpas con los currunchunchún o los conjuntos están bailando están tomando porque no decirlo ahí por aquí enfrente por aquí enfrente tenemos la la iglesia es una iglesia pequeña voy a ver si puedo entrar para mostrarles un poquito para que más o menos vean es una típica estructura colonial el parque en el centro la iglesia enfrente allá enfrente es la municipalidad que no se las puedo mostrar porque había ya demasiada gente aunque era donde estaban bailando pero básicamente eso es todo miren este es la iglesia católica de aquí de la del municipio de la venta ahorita ya está bastante lleno hay un montón de peligrosas porque se está llevando a cabo la misa obviamente como les dije esto es una celebración en conmemoración al santo patrono de esta comunidad que es san antonio de padua a pesar de que es una comunidad pequeña no puede faltar la venta de comida aquí tenemos las típicas ventas de carne asada esos frijolitos que están hechos con manteca de chancho los famosos tacos o flautas por acá por este lado miren si a ustedes les gusta el chorizo la verdad se mira apetitoso pero ahorita ya ando llenito y tenemos pupusas y la gente está pues por esta otra zona degustando y miren que a pesar de ser un lugar muy pequeño igual se las ingeniaron para meter una rueda unos animalitos y un tiro al blanco hay unas palomitas pero yo siempre yo me subo igual pero el nivel de seguridad de los troncos es impresionante pero bueno hay de todo miren los niños brincando está rico el calor cosa que no puede faltar en las ferias son los famosos juegos de tiro al blanco los juegos de canicas así que vamos a ver un poquito como está eso por acá tenemos también un famoso bingo con una ruleta no necesito explicarles se le da vuelta la ruleta y ustedes le ponen aquí a la moneda véanla a su su ficha y si cae su ficha pues ganan miren a pesar de que estamos en el sur es una zona bastante verde como ustedes pueden ver en los alrededores hay bastante vegetación pero aquí en estos lados no hay pino lo que hay pues son bastantes árboles de carbón amates árboles frutales la mayoría de personas en estas comunidades o una gran parte se dedican a la agricultura a la ganadería a la siembra de maíz frutales a la venta de mangos también algunos a la producción de rosquillas y una gran parte también de las personas de esta comunidad pues dependen de sus familiares que se encuentran en otras partes del país o en el extranjero y dependen de las remesas porque otro dato tristemente que se me ha olvidado mencionar los municipios del sur de francisco morazán pues son municipios altamente pobres ustedes pueden ver es una feria que está muy llena de gente muy humilde muy bonito la verdad pero es un dato pues real existe mucha pobreza en estas comunidades otro puesto de minutos acá cierritas minutos pero estas tienen aparte de que la presentación es totalmente diferente que yo probé de aquellas porque fueron las primeras que vi estas vienen con piquete así que de repente las vamos a probar miren ahorita ya está funcionando el bingo vamos a mojarle al que andan un montón aquí al borracho yo ahí está miren que ganamos vamos a ponerle a otro bien de tanto ver gente tomando al mediodía me dieron ganas y yo me pedí un juguito de esto entonces son las 3 de la tarde martes cheles pero hace calor lo amerita allá en frente donde está la municipalidad están perreando hasta el suelo salud citas qué rico es miren ya vamos de regreso para nuestra casa y obviamente si venimos al sur hay una estación obligatoria que ustedes tienen que hacer puede ser en sabana grande pero nosotros nos paramos aquí en el desvío de nueva armenia y mamá pues ya llevo unas rosquillas de cabajada también llevamos unas quesadillas otro tipo de quesadilla estos son como quesadillas mezcladas con tus tacas y un pan de casa y aquí pues a charnos un cafecito para terminar cuénteme qué les pareció esta aventura improvisada si les gustaría ver más vídeos así ahí lo le van a comentar un fuerte abrazo y hay los vídeos a la próxima chau